Música Música Vinumaye suni jananamu, ganumadanyagarbamanduna Vinumaye suni jananamu, ganumadanyagarbamanduna Paranamadu amunilayakandamu, ganumadanyagarbamanduna Nira vere gai koduna, nira vere gai koduna Yadandam, virasunle jagamantah, samtosham, kaliyayayamu manatah Sobagyam, radamanday kabuchanthah, jirajeevam, igi vanchye bumbikantah, vinnumaye suni jananamu Genanamu, ganumadanyagarbamanduna Vinumaye suni jananamu, ganumadanyagarbamanduna Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.